¡Suscríbete al canal! Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y pues a que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sé que a tus lágrimas de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y pues a que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sé que a tus lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Mi amor Con la mano pa' adelante Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar